Las autoridades migratorias le otorgaron un permiso humanitario a una mujer que quería regresar a Estados Unidos para sepultar a su esposo. Salvador Durán estuvo presente cuando la madre se reencontró con su hijo que la esperaba en Los Ángeles. Fue un desgarrador abrazo entre Natalia Campana y su hijo Carlo, quienes no se veían desde hace tres años. Y ahorita de verdad lo único que quiero ver es a mi esposo. Quiero ver, estar con él. Ver a su esposo Carlos antes de su eterno descanso. Y es que Natalia había sido deportada hace tres años cuando fue víctima de un fraude migratorio. Desde entonces no había visto a su pareja, quien le había prometido reunirse con ella en el Perú el pasado 2 de mayo para celebrar sus bodas de plata. Pero un cáncer impidió el reencuentro. Íbamos a cumplir 25 años de casado pronto y soñábamos con ese día. Ante el sufrimiento de esta familia, anoche inmigración dejó libre a esta mujer, quien permaneció cinco días en un centro de reclusión. Diferentes tipos de emociones. Estoy alegre que está aquí mi mamá, pero al mismo tiempo tengo dolor adentro por tener que poner a descansar a mi papá con mi mamá. El permiso que recibió Natalia es temporal y tras sepultar a su esposo deberá regresar a Perú. ¿Cómo se logró que Natalia Campana entrara a los Estados Unidos con esta visa? Carlos conoció personalmente al congresista Luis Gutiérrez el día de la marcha, el mayo primero. Y en ese día el congresista al escuchar su historia y su ruego, el congresista prometió que lo ayudaría. Y gracias a Dios que el representante Gutiérrez y su oficina hicieron llamadas para cooperar en este caso. Esta noche la familia Campana anunciará los detalles del sepelio de Carlos. Entretanto, la abogada de la familia intentará solucionar el problema migratorio por el que Natalia fue deportada y que así ella pueda quedarse aquí en compañía de su hijo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto.